¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te diría? Como diría un moderno, una coplera 2.0. Esto, sí, ñe, 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 hace más fusiones en un escenario que Ferran-Adriá en una cocina. ¡Es la chica! ¡Venga, hombre! Bueno, oye, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento, lo digo de verdad. Antes de empezar, ya estoy contento. Te voy a dar lo tuyo primero. ¿Por qué? ¿Qué me vas a dar? Lo que habíamos quedado. Ah, sí. Esta mujer... Es que... Sí. A ver... Hombre, es que venía aquí dos veces en casi un mes, no es... Uy, te has quedado corta. Bueno, luego hablaremos. Bueno, gracias por venir, porque estuviste un día cantando y tal, y subí al escenario un momentito a saludarte, y sacaste un poco de lo que tú eres, y digo, madre mía, esto hay que hablarlo con calma. Porque nos hemos entrado de tantas cosas. Bueno, de entrada, te fui muy bien en Madrid, en la Sala Galileo, que me acuerdo cuando viniste, estabas a punto de entrar ahí, ¿no? Y dice que has triunfado. Ha sido súper divertido, además, porque han venido un montón de amigos a colaborar, mucha gente que no esperábamos que viniera, se apuntaba así como un día tenía tres colaboradores, así, ha sido muy chulo. Ya te aclaras, porque tú tienes tu concierto, tu movida, ¿no? Pero no te importa, que se sume gente, más fiesta. Claro, no nos sabíamos, yo me tenía que aprender como una canción por día, no me sabía, por supuesto no me sabía ninguna, pero la gente muy buena, y nos lo permitió. En la Galileo, que ya te han contratado para cinco semanas más, eso es que me ha gustado, ¿eh? Sí, ¿eh? Bueno, tengo unas imágenes que están muy bien, por ejemplo, cuando vino Bimba Bosé, ¿no? A colaborar contigo, la chica preparó un poco el terreno. Se salió con una caja de Coca-Cola para recibir a la Bosé, ahí está. Es que es muy alta. Bueno, pero fíjate que a pesar de la caja, todavía... No, es la flor. Ah, es la flor, vale. ¿Qué talonazo se puso esa mujer? Se da la gana de decirme nada. ¿Listo? Bueno, pero venían todos a jugar y bien, ¿no? Sí, ha sido muy divertido, ha venido moflete, ha venido droga de barricada, ha venido martirio, ha sido muy emocionada. ¿Drogas de barricada? Sí. Qué bueno, ¿y qué hizo? Pues no sé qué hacer contigo. Ah, sí. La hicimos ahí. Qué bueno, qué bueno. Nosotros que somos unos moñas, pero bueno, lo intentamos. Un moño, dice. Y bueno, ¿y para la próxima oleada de Chica en Madrid que hay más gente? Más gente. Estoy pensando a ver cómo me lo monto. Tú eres una lianta, ¿eh? ¿No? ¿Te gusta, no? Porque si no, odio la rutina. Por eso uno se mete en estas cosas. Y cuando estás cinco semanas todos los días, quiero estar con el culo apretado. Si no, no me gusta. ¿Con el culo apretado? No, no, es muy gráfico el término. El culo apretado. Eso se tiene nada más que cuando uno está de una manera. Claro, claro. ¿O no? Sí, sí, sí. Aquí no, aquí tienen el culo muy relajado. Hombre, claro. Mira, no, no, hablando de culos. La chica hacía una cosa que era que fotografía al público, también lo hizo aquí, pero me han dicho que esto ha evolucionado. Va a más. O va a más o a menos. No, a más. Porque les pides fotos de calvos, ¿no? Es que yo me imagino, ¿no? Yo tengo un sueño, que un día hacía una foto a un teatro que todos sean culos. Porque a mí me encantan los culos. Sí. Me parece una cosa muy bonita, muy igualita. Bueno, se distinguen, pero no tanto. Eso te iba a decir. ¿El culo democratiza un poco? Claro. Claro. Todos tenemos culos. Eso es verdad, eso es verdad. Ya dicen, las opiniones son como los culos. Cada uno tiene la suya, ¿no? Eso es. Pero bueno, lo hacía de verdad, fíjate, en el teatro, que sí, sí, tú le pedías a la gente... Me hace tan feliz. Me hace tanto el culo. Yo lo pongo en el Facebook. Y podría etiquetar o nuestra cara o este culo. No se quiera. Y sí, sí. Más de uno te dio su mejor cara y tú lo inmortalizaste, ¿no? Yo me meaba de la risa, Andréu. Yo me meaba. Se tiraba el suelo. Que sepas que llevamos ya tiempo en esto. Yo nunca había visto a nadie que pidiera desde el escenario que todo el mundo enseñara el culo. Corbacho igual. Sí. Bueno, pero como Corbacho lo enseña él... Sí. Sí, como sé que te gustan tanto los culos, te voy a hacer un regalito, que es un libro con los mejores culos que he podido encontrar en la red. Mira, están por aquí. ¡Oh! ¡Guapo! Muy guapo. No, guapos los culos de ellos, ¿eh? ¡Ay, me encanta! Oye, que repasando he visto que la gente se baja el pantalón en cualquier momento y en cualquier situación... Es que es guay, que alguien se baje el pantalón es guay. Sí, ¿no? ¡Ay, me encanta el regalo, Andréu! Sí, pues hala. Oye, yo te he traído uno. Que los culos te acompañen. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Te gusta lo de coplera 2.0? ¿Eso qué? Vale, pues no te gusta. Bueno, nada. No, no me importa. Es como que has evolucionado la copla, ¿no? La has metido ahí en un terreno muy personal. Ah, entonces sí me gusta. Sí, ¿no? Sí. Copla, copla, sí, bueno, un poco de todo. No, copla, copla... No sé lo que hago. Yo ya no lo voy a definir más. Porque cuando lo defino me entran ganas de... Oigo una voz en la cabeza que me dice... No, no haga eso. Ah, esto, que mola más. Y me entran ganas de cambiar. Entonces no. Ya, ya, ya. Ya no lo defino más. Oyes voces, ¿eh? No, no. Oye, pero cuéntanos también de dónde vienes. Tú vienes del baile. Toda la vida bailando por ahí, ¿no? Yo era bailadora. Y como eres inquieta, ¿te aburrías o qué? O te pedías... Me faltaban cosas, ¿no? Porque tú no puedes decirle a la gente, por ejemplo, que te enseñe el culo en un tablao. Eso no. Está feo. Sí. Y luego tienes que ponerte por todas las cosas, las peinetas, las cosas. Y yo ya me veía como la pantoja del Puerto Rico. ¿Sabes? Pantoja. Los últimos meses lo pasé muy mal. Y necesitaba... Yo soy Yeye. No soy flamenca. Es que tenías que haber empezado por ahí. Esa es la cosa. Y entonces dije, pues a tomar por saco, me voy. Me voy a meter a Yeye. Y me metí a Yeye. Yo me acuerdo cuando intentaban definirte los primeros que te veían, amigos comunes. Oye, hay una chica que baila flamenco, pero no, ¿no? Pero canta. Pero antes no cantaba. Bueno, yo no digo, vamos a verla ya. Es mejor, es mejor. Y te estás como presentando a medida que tu carrera ahora ha tomado esta dirección, ¿no? Está muy bien. ¿Qué más traído? Que has dicho regalo. Te he traído un regalo. Sí, sí. He estado dándole vueltas yo. ¿Qué le puedo llevar a este hombre? Aparte del dinero que me pediste. Claro, sí. Aparte de esto, ¿qué le puedo llevar yo? ¿Qué le puedo llevar a este hombre? Bueno, nada. Entonces te he dicho, ¿te lo digo o te lo traen? Es que lo traen. Uh, ¿comida? Sí. Nena, pero hasta ahora esto es un crimen, ¿eh? ¿O no? Mira, ¿qué es esto? Qué bueno. ¿Te lo paso? Sí, sí. Ponlo aquí, ponlo aquí. Te lo he hecho flojito por si luego tienes que quedar con alguien porque no te cante mucho lo que es el pozo. ¿Y qué? ¿Y esto qué es? Salmorejo. Oh, salmorejo. El jamón lo pone tú porque ya me he gastado yo mucho dinero en pagar. Qué bueno, lo voy a probar. Yo soy un especialista en salmorejos, sobre todo en gazpachos. Voy a ver qué tal está. Está suavito, ¿eh? A ver. No tiene mucho pan tampoco porque por la barriga y eso. A cojonarte. Está de que te caga, tío. Es muy buenísimo. Qué bueno. Esto soy muy apañado, Andreu. Es muy apañado. Soy muy apañado. Vamos a seguir la entrevista. Venga, tú come, no te preocupes. Esto nunca lo había hecho, pero bueno, siempre es un primer momento. ¿Quieres un poco? No. No, vale. Hasta que no te la quede y no te levanta, Andreu. Que si no, cuando venga tu padre verás. Oye, por cierto, yo a veces me lo hacían tan espeso que me ponía pan. Ya. Pero no, esto está bien, ¿eh? Está flojito de pan porque si no... Ya. ¿Es cierto que en tus conciertos te acompaña uno que se llama Manita de Cerdo? Sí, yo te lo quería presentar. ¿Quién es Manita de Cerdo? Fue un músico muy importante que... ¿Vino has traído? Vino no, ¿qué pasa? ¿No va a ponerte una? No, no, no. Tírate un poquito, Andreu, mi alma. A ver si encontráis vino. A ver, ¿eso es Manita de Cerdo? Manita de Cerdo está llegada, espérate, te voy a contar un poco sobre él. Ah, vale. Es un tío muy raro, entonces le dan para, ¿no? Ya lo mismo ahora dice que sí, luego dice que no. Vale. Se le está subiendo mucho a la cabeza. Vale, vale. Pero es un musicazo. Vale. Vale. Me llamo Manita de Cerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te preguntarás tú, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? That's why I play like, like this. Soy de Alcázar de San Juan, pero me gusta hablar en inglés. Entonces, por eso toco así y por eso me llamo Manita de Cerdo. Ahora voy a encerdizaros. Enseñadme vuestras pezuñitas. Manitas de Cerdo. Manitas de Cerdo. Genial, sensual, fumar, amar, tenida en la cheslo, fumar y amar, genial. No, no. Que me dice Manitas que no va a tocar si no le pagan. Ah, pues nada. Mira, toma. Manita de Cerdo. Me ha gustado, me ha gustado. Ha habido un momento que entre la comida, la Manita de Cerdo, digo, ¿me habréis cambiado de programa yo o algo? Y eso es lo bueno de este programa. Muchas gracias, qué bonito el bajo. Ah, que sí, es precioso. Y qué bien lo tocas también. Sí. Qué rápido. Estoy creando un método de medio folio porque, claro, no hace falta más porque si hay algún bajista que tenga mucha prisa como yo, con que haga así, pim, 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 pim. Y ya está, ¿no? Ya está. Y si te dejo la banda gratis, bueno, la podemos pagar con esto, hay que ver lo que cunde esto. Y cantas ya una canción a la vuelta a la publicidad. Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Pues ha sido un placer. ¿Te lo pasas bien haciendo lo que haces ahora? Sí. Me ha encantado. Sí. Espérate, que no me ha quedado... ¿Yo entonces qué vengo, los martes o los miércoles? Tú vas a venir, vas a venir los lunes, que es cuando hay más hambre. Vale, vale, los lunes. Gracias, a la vuelta a la chica tocando y cantando.